Contarles un poquito de dónde viene la comunidad Nikkei. Los primeros inmigrantes llegan un tres de abril de mil ochocientos noventa y nueve. Comentar que compartimos historia con el Perú, porque llegan en el mismo barco, en el Sakura Maru, los setecientos noventa inmigrantes, y de ese grupo, noventa y uno pasa a Bolivia. Claro. Al territorio boliviano, específicamente a un lugar que se llama San Antonio, en el departamento de La Paz.